La comunidad del sector de Londina denuncia que una tubería por obligación debe ir internamente y conectada al conducto de la cañería. Está por fuera y todos los desechos fecales y demás residuos se están cayendo al aire libre, contaminando el medio ambiente. Se le solicita a las autoridades competentes hacer los llamados de atención correspondientes a los propietarios del predio. Un así no es.